¡Esa! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La sintió! ¡La sintió! ¡Esa! ¡Vamos Giovanni! ¡Dos! 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 ¡Ase a ti! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Viva ese radito, vente a cerrado, vente a cerrado. ¡Vamos! 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 ¡R actors! ¡Vamos! ¡Aparenz! ¡Aparenz! ¡Vamos! ¿Cómo te va? ¡Eso, va! ¡Vale, güey! ¡Ahí, güey! ¡Esa! ¡Stop! Ya no tienes mal. Ya no tienes mal. En cuanto a ese punto, different voices. ¡Ahí va a estar! ¡Esa, ese es el punto! ¡Oh! ¡Es, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, B тоже! ¿Estás escribiendo, mire, mire? ¿Estás escribiendo, mire? ¡Ey!